Ser podcast. Ser podcast. Ay, no lo quiero decir, ya no lo quiero decir. Pollango Tóster. Digo, Toni Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Especialistas secundarios, El Mundo Today. Hola. Hoy tenemos Arcano en Radio Alicante. Hoy arcaneamos en Todo por la Radio. Ana Alonso, buenas tardes. Muy buenas tardes. Podcast, hoy cantaremos. Podcast. Hola, ya podemos empezar, venga. Sí, señor, como dices, hoy tenemos día señalaito. ¿Cuántos llegan los días señalaito? Díselo. Porque tenemos a Arcano dispuesto a hacer una impro para los oyentes que llamen al 900 100 800 y solo tendrán que responder a una simple pregunta. ¿Qué planes tienen para esta noche? Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, nos vamos a comer. Es lunes, no es un día de grandes planes, Arcano. Bueno, pero en las pequeñas ilusiones está la sal de la vida, sobre todo cuando estamos en guerra y quieras que no, se hace todo un poquito más oscuro. Planes para esta noche y luego ya le piden a Arcano que les haga una impro sobre lo que sea, lo que le preocupe, lo que le inquiete, lo que le alegre, lo que le motive. Eso es. Eso es. Es simple, sencillo y fácil. Siempre a disposición de nuestros oyentes que son más majos. No, es un amor. Cualquier cosa que les pedimos, patapam. Mira que en tiempos hemos pedido cosas raras, mec mec, pom pom pom, onomatopeyas, casi todas. Chan chan chanes. Chan chaneo, bueno, mítico. Hicimos hasta un concurso y todo y siempre pensamos, ¿habrá alguien al otro lado capaz de situarse frente al teléfono móvil y silbar en soledad para enviarlo como un náufrago envía una botella con un mensaje que dice, yo también estoy loco? El jueves pasado les pedimos una cosa un poco freaky, que nos mandaren el silbido de esta frase musical de Bruno Mars. Y empezamos directos, claros, con Izaskun. Hola, soy Izaskun y este es mi servido. Directo, austero, claro, como Jaume desde Murcia. Hola, Jaume desde Murcia y esta es mi versión sobre Bruno Mars. Muy correcto, Alex desde Amsterdam lo intenta, por fía, finalmente confiesa. Atentos hasta el final. Hola, soy Alex desde Amsterdam y este es mi silbido para Bruno Mars. Silbo regular. Silbo regular, dice Alex, lo que apreciamos este mensaje desde Amsterdam, vale el silbido y dos más. Ahora Jorge también desde el extranjero, diserta y se distrae. Hola a todos, me llamo Jorge y llamo de Jardin. Vivo en Francia, al ladito de Lyon, en un pueblecito pequeño llamado Jardin. Entonces parece que se ha olvidado, pero enseguida... ¿Para qué llamarlo? Enseguida da otra explicación. ¿Para qué ya escribía esto? Para silbar. Presiona ese silbar. Dale un beso. Pero todavía da un giro, Jorge. Que sí, que sí, que sé silbar. Fanny desde Vitoria se va directa a Isaías porque convierte a Bruno en hermano de Groucho. Hola, soy Fanny de Vitoria y este es mi silbido para Bruno Mars. A Bruno Mars. A Bruno Mars. A Bruno Mars. Caramba, el gran Isaías. Muchas, muchas gracias a Fanny de todas maneras porque en realidad silba muy bien. Este es el silbido de Fanny. Irene, llama desde Bolivia y silba lo que le da la gana como es natural. Hola, soy Irene de Bolivia. Bruno Mars. Nos lo podemos meter por donde nos quepa. Mensaje entendido, Irene. A continuación, silencio. El ruiseñor de Hoyo del Manzanares. Mucha atención a Raquel. Hola, soy Raquel de Hoyo del Manzanares. Y ahí va mi canción. Impresionante, Raquel. A continuación, una mujer solidaria. Enseguida veréis por qué, Noelia. Hola, me llamo Noelia, llamo de Segovia. Bueno, hace un silbido correcto. Quizá le faltaría un tapavientos. Pero a continuación, revela que su intención es pedagógica y se dirige a Marta del Vado. Pero, Noelia, tienes que saber una cosa. Aquí no sabemos silbar ninguno. Escuchamos en primer lugar a Noelia. Y esto para Marta del Vado. Levanta la lengua un poquito hacia arriba, dedos índice y corazón de ambas manos y a soplar. Va. Vamos, Noelia, muchas gracias. Podemos intentarlo todos. Hacer un cursillo de silbar con los dedos en la boca. Desde luego yo con el índice y el anular de las dos manos. Lo que puedo, quizá conseguiría una arcada. Pero hasta ahora solo ha sabido hacerlo aquí Piedraíta. Acabamos con Miguel, que llama de Burgos y nos permite una alusión solo para muy veteranos de todo por la radio, que recuerden a David Bisbal saludando así. Muy buenas noches a todos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Fijaros cómo nos saluda Miguel de Burgos antes de silbar. Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Cuánta gente ha enviado silbidos, Patricia, Marcos, Pedro, Lidia, disculpas a los que no podemos ponerlo, intentaremos otro día. Muchas gracias también a nuestra Nerea San Miguel, que ha tenido la paciencia de sacar todos los silbidos, numerarlos, localizarlos y sin decir iros todos a la mierda, que también podría haber sido. Ala, ya hemos cantado enseguida las calamidades. ¡Ay, qué bien! ¡Chicha mulata! ¿Qué oyentes tenemos, de verdad? Venga, tuiterías. Maravilloso, sí. Bueno, empezamos las tuiterías con el tema de la gasolina, que la gente ya está empezando a tomárselo un poquito a cachondeo. Mira, un par de ejemplos. El primero es de la limón. Iba a llenar el depósito al coche para ir a ver a un amigo este fin de... Pero al final nos vamos al Caribe una semana, que hay que ahorrar. Y un segundo ejemplo del tema lo da Bad Moon Racing. Ahora, para llenar el depósito del coche, tengo que ir a dos gasolineras. Atraco la primera para conseguir dinero y echar gasolina en la segunda. Cas de piña se define mediante una comparación muy ilustrativa. Está la gente que aprovecha el fin de semana para hacer deporte y luego estoy yo, dándole vueltas al café con un tenedor sucio por no fregar una cucharita. Sí, soy. Eres tú, ¿verdad? Literal. Conversación de pareja a cargo de Chaplin. Cariño, ¿tenemos sexo? Ay, voy a mirar, pero creo que no, ¿eh? Y acabamos las literías con esta confesión de Barton a tierra que, sinceramente, con la mano en el corazón lo digo, a mí me representa. Algún día reuniré el valor suficiente para preguntarle a mi jefe a qué nos dedicamos. La ciudadanía pide a la chica que cantaba Dame más gasolina que empiece a devolverla. Danos la gasolina, necesitamos la gasolina, le canta a todo el mundo. España lleva ahorrados 100.000 millones de euros desde que Ana Patricia Botín ha bajado el termostato en todas sus casas. Si lo bajara también en sus segundas y terceras residencias se acabaría el problema de la carbonización del planeta. Este hombre lleva razón y está completamente cuerdo, dicen los transeúntes al ver a una persona con un cartel en el que pone El fin se acerca. Si nos pudiera decir a qué hora exactamente, ya sería cojonudo, agregan. ¡Ah, aquí hay un fiambre! ¡Qué asco! Voy a potar, dice un arqueólogo al encontrar una momia. ¡Pero que está totalmente momificada! ¡Qué ascazo de gente, macho! Protesta. Tom Hans advierte de que si la Tercera Guerra Mundial no empieza ya, no podrá hacer la película. A ver, que se acerca mi jubilación. Si lo vais a hacer, hacedlo ahora, pide el actor. El cofundador y socio de Amazon, en shock, tras enterarse de que Jeff Bezos es la persona más rica del mundo. Es que yo no soy ni la segunda, se queja, insistiendo en que su socio le asegura que quizá el año que viene empezarán a tener beneficios. Un oficinista muy ocupado se ve obligado a cocinar, comer y fregar los platos delante del ordenador. Es probable que también tenga que dormir, enamorarse, casarse, tener hijos y morir delante del ordenador. Tesla recuerda que sacar las baterías y volverlas a poner del revés aumenta la autonomía de sus coches un 50%. Poner el coche en el congelador permite alargar la batería 10 minutos más. Descubre que lleva toda la vida desayunando al piste, creyendo que el periquito de la caja era la mascota de los cereales. Ya decía yo que no había sorpresa en la bolsa, se queja ahora. El cis de Torreznos vuelve a dar como ganador indiscutible al morro frito por delante de las cortezas. Anda, traedme otra tapita y así acabamos de redondear los datos, ha dicho Torreznos con la boca llena y la camisa repleta de lamparones. Tanto me dices que el amor aún no ha pasado por aquí. Y yo estoy bien como estoy, no necesito reñir. El Ayuntamiento de Madrid, sabéis que ha comenzado, tiene sus planes para investigar el asombroso caso del espionaje fantasma, o no, de la empresa municipal de transportes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de esas denuncias sobre el contrato en el que participó su hermano, impulsadas por el expresidente del Partido Popular, Pablo Casado. Ya te digo, han citado a declarar en el mismo día Ayuso y ha Casado para acabar de redondear este halo de Sálvame España que tiene a veces nuestra política hasta ahora. En todo esto hay más ruido que nueces, el hermano está llamado a declarar en la fiscalía, esta es la comisión municipal. Hay también alguna actividad parlamentaria en la Asamblea de Madrid con la dinámica habitual, la oposición hace unas acusaciones genéricas. ¿Sabe cuántos son? 283.000 euros, se lo voy a decir, mira, son casi tres años de sueldo. Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso responde haciendo un Gianni Joplin. ¡Avore mi huevo, filho! Esta era la primera sesión parlamentaria en la que se le preguntaba por su hermano la semana pasada, después de toda la guerra interna del Partido Popular, a cuenta de esas denuncias sin pruebas de Pablo Casado y Teodoro García Gea. Desde aquel ya legendario, ¿es entendible? La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España... Una denuncia sin pruebas a una compañera de partido que ocupa un cargo institucional. El Partido Popular, sabéis que ha cerrado esta sospecha por una vía extraña. Se abre expediente, se cierra expediente. ¡Hola! Y yo digo, ¡hasta luego! La oposición en Madrid pide investigar, la presidenta responde con que sí, ¿eh? Con que me queréis investigar, ¿eh? ¿Sabéis lo que sois? Insisto, un feminismo de pijos sin responsabilidad es lo que hacen ustedes. Un feminismo de pijos y además, lo digo una cosa que vamos a empezar a hacer. ¿Saben lo que creo que vamos a empezar a hacer? A investigar a todos. Si quieren saber la verdad, vamos a investigar a todos. Esta fue la curiosa amenaza de la semana pasada. Curiosa porque sugiere que hay una verdad que no conocemos y que se revelará si investigamos a todos. El mensaje que se transmite a los ciudadanos es que el día que levantemos la alfombra, gritaremos todos... ¡Madre de la Virgen del amor hermoso de la Virgen de la Teta Rastra! A continuación, anunció que presentaría denuncia en la Fiscalía varios contratos del gobierno de Pedro Sánchez y sus diputados y diputadas empezaron a aplaudir el nombre de los ministros, dándose una de esas escenas raras de la vida parlamentaria en la que se aplaude porque la oradora ha levantado la voz. Tenga o no lógica el aplauso. Para empezar, les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a llevar a la Fiscalía al menos siete empresas relacionadas con el Partido Socialista, con el entorno del presidente del gobierno, el señor Illa, la vicepresidenta del gobierno, y su partido, para saber qué ha pasado durante la pandemia. Bien, y para rematar las explicaciones sobre el contrato de su hermano, la presidenta Ayuso apuntó lo siguiente. Por cierto, ayer fue bombardeado un hospital materno infantil con mujeres embarazadas y con niños dentro. Espero que Podemos por filo denuncie y que respalde al gobierno a la hora de enviar material allí para ayudar. Bueno, todo esto está muy bien, es de la semana pasada, pero quedaba orillado el motivo de la pregunta, que era el contrato de su hermano. Es un caso claro de Jani Joplin. Bien, es verdad que Ayuso cuenta con la ventaja de que la oposición hace esas preguntas genéricas y hay una zona oscura en las explicaciones de Isabel Díaz Ayuso por la que, sorprendentemente, nadie le pregunta. ¿Cuándo supo la presidenta que su hermano había participado en un contrato de la Comunidad de Madrid? Sí, porque de las explicaciones oficiales se deduce que el hermano de la presidenta ocultó durante un año y medio esa relación comercial, o que ocultó o que nunca surgió en la conversación, por no hacer suposiciones malévolas. La información que se nos ha dado oficialmente desde la Comunidad de Madrid es la siguiente. El pasado 18 de febrero, los consejeros de Economía y Hacienda y de Sanidad, Laschetti y Escudero, informan del contrato de Priviet, de la empresa Priviet, en plena tormenta de acusaciones en el Partido Popular. El contrato del que estamos hablando, el contrato de Priviet. Es la voz de Laschetti, Javier Laschetti, consejero de Hacienda, informa del proceso del contrato. Desde que se inicia el 1 de abril. Unos días después sigue relatando. 182.000 mascarillas se entregan el 15 de abril. Más datos y fechas a continuación precisa de qué año estamos hablando. Firmó la conformidad el 29 de abril, estoy hablando siempre del año 2020. Del año 2020. El día anterior, la presidenta de la Comunidad de Madrid habló del año 2021, en lo que parecía un error. La operación es de 2021, de abril. Pero lo relevante es lo que dijo después la presidenta, que ella no supo nada de esa operación hasta septiembre de 2021, cuando se vio con Pablo Casado en su despacho. Pero yo me enteré por el presidente de mi partido, Pablo Casado, cuando en septiembre fui a su despacho para hablar de la situación del partido y del Congreso. ¿Cómo puede ser que entre abril de 2020, la fecha real del contrato, y septiembre de 2021, su hermano no comentara nada? Hasta el punto de que ella tuvo que telefonearle para preguntarle. Pregunté a mi hermano, que me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente ilegal. Hay tres datos que conocemos y que no encajan. Dato 1, el contrato del que participa el hermano es de abril de 2020. Dato 2, Isabel Díaz Ayuso se entera de la existencia de esa relación de su hermano en septiembre de 2021. Dato 3, Isabel Díaz Ayuso y su hermano tienen una excelente relación personal. Del relato oficial del gobierno de la Comunidad de Madrid se desprende que durante un año y medio, Tomás Díaz Ayuso, nunca comentó a su hermana Isabel, presidente de la Comunidad de Madrid, que había conseguido unas mascarillas cuando no había en España. Esto no es delito. En todo caso, afecta a la credibilidad, a la palabra de un político, de una política, en este caso, de Isabel Díaz Ayuso. Pero quizá sería conveniente aclararlo, saber por qué durante un año y medio eso no se conoció. Son puntos oscuros que tenemos siempre, siempre los tenemos, para arrojar luz sobre la oscuridad, como todos los días, especialistas secundarios. Bueno, es 14 de marzo, es una fecha, digamos, estresante, ¿no? Estresante para la gente. Bueno, y uno de los sectores que peor lo ha pasado en estos dos últimos años ha sido, bueno, el de los gimnasios. Yo nunca he estado en uno, pero gozan de una gran popularidad, por lo tanto, no voy a desdañar su importancia. Así que os voy a presentar a Nacho Loyola. Nacho Loyola es el propietario del gimnasio de Loyola. ¿Qué tal, Nacho? Hola, encantado, un placer. Habéis sufrido mucho, ¿no?, los gimnasios estos años. Pues la verdad es que sí, muchísimo. Nos hemos tenido que reinventar para volver a traer a la gente al gym. Claro. Y por recuperar todos estos meses que podemos dar por perdidos, ¿no? Por perdidos, claro. Yo, por ejemplo, he puesto aquí en mi gym agua caliente en las duchas. Mira qué bien, mira qué bien. ¿No tenías agua caliente en las duchas? No, solo fresca o del tiempo. Pero he percibido que, por lo que me comentan y tal, que la gente pues agradece mucho la opción del agua caliente. Es verdad. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es todo el fontanero que... Te lo dijo, que funciona, ¿no? Que es una cosa que funciona bastante. Bueno, aparte de poner agua caliente y agua fría bien señalizada, háblame de este nuevo estilo de entrenamiento que habéis implementado en vuestro gimnasio. A ver si lo digo bien, bot-gym, 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 es que ¿cómo es? A ver, sí, los lerdos pronuncian bot-gym. Bot-gym, pero no es bot-gym, bot-gym. 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 Y, bueno, se trata, como dice la palabra, votar en el gimnasio. Votar en el gimnasio, el bot-gym, vale. Porque vivimos una época donde la gente está muy sensibilizada políticamente por el tema del auge de los fascismos, de los imperialismos... Sí, sí, sí. ¿Y qué voy a contar? Sí, vivimos de eso. El bot-gym conjunta el acto democrático de votar, del voto, y el ejercicio intenso que se hacen los gyms. Sí, 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 qué bueno. ¿Y te lo has inventado tú? No, no, es una disciplina milenaria de Oriente que consiste en ejercer tu derecho al voto al tiempo que pones tu cuerpo en forma. Busca un poquito el equilibrio entre democracia y fuerza corporal. Claro, claro. Es espíritu y mente. Espíritu y mente. Y es una tradición del Japón feudal. Uy, 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 el Japón feudal. Sí, 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 el Japón feudal, que además en aquella época el derecho al voto era sagrado. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. No, ahora en serio, ¿de dónde sale esto del bot-gym? Me has cazado, me has cazado. ¿De dónde sale esto yo? No, el bot-gym nace de la necesidad de dar soluciones a los problemas financieros de mi gimnasio. Claro. Y eso es lo primero. Lo primero. Y también de dar respuesta a una demanda de la sociedad. Ya, ¿qué demanda es esa? Pues que quieren que les coja su dinero. Vale. No importa lo que te inventes, crofi, quiro, masaje, yoga, zumba, lo que sea con tal de que esté de moda. Vale, ellos, la gente quiere dar el dinero y punto. Oye, ¿qué ejercicios componen el bot-gym? Porque igual hay gente interesada en esto. Sí, bueno, eso mejor lo responde Yolando. ¿Quién es Yolando? Que es mi nuevo… Es el chef trainer que tenemos aquí. Chef trainer. ¿Chef? ¿Cocinero? Chef, chef. Chef, ah, chef, chef trainer. Ah, vale, vale. Lo llama por línea interna y os lo comenta él, ¿vale? Vale, vale, vale. Un momento. ¡Yolando! Viene ahora, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Qué es la radio que quiere que les comenten el tema? Ahora se pone Yolando. Sí, buenas tardes. Yolando. Sí. O chief trainer, ¿no?, del gimnasio. Oye, que estamos aquí hablando con tu jefe, que los ejercicios del bot-gym, ¿cómo son? Bueno, se trata de botar, ya sabes, ponemos las urnas en lo alto de una pared y al final de un circuito de aparatos hay potros, plintón, pre-spanca, etc. Pues al llegar al final, mini-tram, saltas y metes el boto en una urna. Qué bueno. Treinta segundos de descanso y vueltas a empezar con la rutina. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Está bien, no pinta mal, ¿no? ¿Qué beneficios da esto para el cuerpo? Todos, todos. Pero concretar, un par o tres. Vas a dormir mejor, te sentirás más fuerte, más sano, te curará cualquier enfermedad, por grave que sea. Cualquier, cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad, por grave que sea, tus huesos van a sentirse mejor, te harán menos calvos, te pondrán los ojos azules y cagarás mejor, que también viene bien. Hostia, el chip. Todo ventajas, yo solo veo ventajas. Es un win-win. Absoluto, manual. Oye, ¿para qué tipo de gente está indicado el bot-gym? Para cualquier gente. Para cualquier gente. Para cualquier persona que cree en la democracia. Vale, vale. Cualquier persona que cree en la democracia y quiera ponerse en forma. Muy bien. Y le sobren unos leuris para gastárselos en polladas. Eso también. Eso también. Y si me disculpa, pues ahora yo debería perdonarme, es que tengo que dirigir a una sesión de sentadillas en el inodoro. Haga, haga. Haga usted. No quiero, haga tranquilo. No le voy a decir de otra forma, pero no. No, 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 sentadillas. Haga tranquilo. Yolando, muchísimas gracias. Bueno, a los que os gusta, yo sé que hay muchos aquí que os gusta el tema del gimnasio, pues aquí tenéis un nuevo reto, una nueva propuesta. Fíjate, estoy pensando, Arcano, que igual luego te pido que hagas un rap sobre los gimnasios. Igual te lo voy a pedir yo. Pero primero son los oyentes, ¿eh? Vale, vale, vale. Si alguien quiere que Arcano le rapee algo del tema que sea, me da igual. Lo que sea, ¿eh? Que llame al 900-100-800. 900-100-800. Y yo me reservo el puesto para lo del rap de gimnasios. Pero si hay tiempo. Primero los oyentes. Primero los oyentes. Venga, venga. ¡Ay, alarma! ¡Meg, me! ¡Meg, me! ¡Meg, me! Venga, esta tarde en La Ventana, a partir de las seis, vamos a hablar con Jorge de Cascante, editor de El Libro de Ana María Matute. Es una antología sobre la escritora que repasa también su vida personal, su trayectoria, sus aficiones. Tiene datos sobre su obra y anécdotas muy chulas, muy divertidas, personales. Por ejemplo, ¿cuál era su comida favorita? La de Ana María era patatas a la Ana María, así la bautizó. Sí, es una receta de su infancia, así unas patatas cortadas en daditos, fritas y revueltas con tomate y huevo. Así que os pregunto, rápido, ¿cuál es vuestro plato favorito? ¡Bueno! ¡Bueno! Macarrones gratinados. ¡Qué buena pregunta, eh! Mira, yo era muy de pescado al horno. Hacía un arroz a la cubana que freía el arroz, freía el huevo, freía el plátano, freía el tomate y alrededor del plato situaba varios trozos de lomo a la plancha y luego estabas dos horas en posición fetal. Sí, pero ¿cómo disfrutabas? Madre mía. Cuidado con el vino y las acachofas, eh. Un día como hoy, así de frío, y eso, un cocido. Un cocido. Un cocido de mi madre. Yo diría también un cocido, sí, sí, probablemente sea mi plato favorito, el cocido, de tres huelcos. No, cinco huelcos. Bueno, pues esta tarde, a partir de las seis, en la ventana, el libro de Ana María Matute. Y ahora, ¡vamos allá! ¡Podcast! 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 ¡Vamos, San Alonso, venga! Bien, se ha estrenado el primer videopodcast de Spotify España. Se titula Cuarto Millenial, lo produce Pirisa Audio, y lo presentan Lala Chus y Andrea Compton. Si eras de las que se comunicaba a base de pérdidas. Si escondías un tamagotchi en la mochila. Si sabes lo que es un ciber, un zumbido, o tuviste carna de videoclub, te invitamos a nuestro Cuarto Millenial. Cuarto Millenial, un podcast revival para millennials en el que los años 90 y los 2000 tienen gran protagonismo. En el primer episodio que salió el miércoles pasado, han entrevistado a Yedet. Este tipo de perfección, este tipo de tal, no solo de ellas, sino de un montón de mujeres. Y Britney lleva su pantalón bajo, que ella nunca lo va a dejar de usar, porque ella su pantalón bajo lo ama. Es una tía que se ha pasado muchísimos años encerrada en su puñetera caza. Y se puede poner el que salga del chocho. Yo pienso que... Se pone en este con sus ojos negros y da vueltas y dice, me siento bien, te sientes tú bien, ¿a qué no? Claro, yo siento que ella, los vídeos bailando, las fotos que se hacía ella misma y los vídeos bailando, que para mucha gente era como en plan de, uh, a Britney se le está yendo. Yo creo que para ella eran su liberación. Para ella su liberación era hacer esos vídeos y era su entretenimiento. Cuarto Millenial, sale cada dos miércoles, así que el segundo episodio estará disponible el miércoles 21 de marzo. Y voy con el tema con el que habéis abierto hoy la ventana, el 14 de marzo de 2020, hace dos años. El Consejo de Ministros declaró el estado de alarma por la pandemia. Fueron muchos los podcasts que surgieron en esa época y que hablaron de lo que estábamos viviendo. Francisco Izuzquiza, responsable de la escóbula de la brújula, entre otros muchos podcasts, relató episodio a episodio la evolución de su padre ingresado por coronavirus. Con mi padre sedado, en coma inducido, ya no tiene sentido que el móvil que nos comunicaba con él siga en el hospital. En total, ya no puede utilizarlo. Y nuestro modo de vida actual lo ha convertido, al móvil, en el centro de nuestra existencia social. Con él nos comunicamos, con él accedemos al banco, a él llegan todos los avisos y notificaciones que aseguran nuestra identidad en Internet. Nos hacía falta su móvil para ocuparnos de sus cosas. Con el permiso y la ayuda de los médicos, siempre, los benditos médicos, volví al hospital para recuperarlo. Buscando una luz. Un podcast de Francisco Izuzquiza para su padre Javier, que editó Alberto Espinosa. Perdona, Madame Podcast. Has dicho miércoles 21 de marzo. El 21 es el lunes, ¿no? Perdón, ¿eh? Perdón, a ver. Voy a mirarlo. No, el lunes. Está bien. Claro, claro, claro. Es el 23, es el 23. No juegues con Francino con estas cosas. Miércoles 23, sí. Miércoles 23. Le veo con el calendario y digo que voy a mirar yo si está con el calendario delante. Muchas gracias por dejarme rectificar. Esto es cuando sale el segundo episodio de Cuarto Milenial. Bien, estamos en tiempo de fallas, pero hace muy mal tiempo, así que se ha suspendido la mascleta prevista para hoy por viento y lluvia. El sábado salió un nuevo episodio de Crónica 24-7 de Ser Podcast, dirigido por Pedro Blanco, y en el que Santi Botella nos cuenta la historia de una pareja de lesbianas que luchan para que las fallas sean unas fiestas igualitarias. Esta es la historia que viven Alicia y Laura. Dos jóvenes de 21 y 22 años, son novias, les gustan las fallas, pero piensan que sus normas son arcaicas y que no cumplen con la realidad de la sociedad actual. Su deseo es desfilar juntas en la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados. Aliza quiere hacerlo con su traje de fallera, pero Laura quiere hacerlo con Sara Weiss, una modalidad catalogada por la normativa fallera como exclusivamente masculina. Laura no se siente cómoda, no se identifica con ese tipo de vestimenta, pero no simplemente en la fiesta regional, sino en su vida diaria. Y al final le gusta la tradición, le gusta la indumentaria y al final son unos pantalones. Lo único que queremos es respetar la indumentaria masculina, pero que ella se la pueda poner. En este último episodio de Crónica 24-7 encontráis además un reportaje de Elena de Diego sobre cómo conviven con la menstruación las deportistas de élite. Y Toñi Fernández nos lleva al laboratorio más grande de Europa de vitrificación de óvulos y nos cuenta en qué consiste esta técnica. La semana que viene, más poscas. Un podcast, un podcast. Un podcast, un podcast. 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 Bueno, tenemos un nuevo colaborador, Carlos Francine. Yo creo que es necesario porque en este programa se respira optimismo, tal vez demasiado, ¿no? Este espíritu es contagioso y la energía, el ánimo que tenemos aquí, pues casi siempre vemos el vaso medio lleno. Así que hemos fichado, pues, buscando la otra parte. Un tío que es todo lo contrario, que el vaso lo ve completamente vacío. Él es un poquito exagerado, un poquito pesado. Se llama Juan y se hace llamar Juan el Apocalíptico. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes por decir algo, ¿no? Porque, madre mía, que llevo un día lamentable, ¿no? Un día apocalíptico. Mira, escúchame, escúchame un poquito. Te voy a decir, sí, te escucho. No, que te cuento qué va a hacer mi día. Te estoy escuchando, Juan. Te estoy escuchando. Escúchame qué es lo que te voy a decir. Te estoy escuchando. Pero mírame a los ojos, escúchame lo que te voy a decir. Que me sueltas el brazo. Un día de perro. Un día de perro llevo. Llevo día de perro yo. Y eso que me ha tocado a mí la lotería. Pero que ni así remonto yo el día. Te ha tocado la lotería, Juan. Me han tocado 12 millones de euros. 12 millones de euros. Pero para cobrar el premio tengo que ir al pueblo al lado. 12 kilómetros en coche, medio depósito de gasolina, así que lo comió por lo servido. Muy mal, muy mal. ¿Qué te voy a contar? Amas, hijos de hierros. Sí, sí. Y luego tengo, y escúchame, luego tengo que ir yo a la consulta del dentista. A la consulta del dentista tengo que ir yo esta tarde. Ya te puedes hacerte una idea de lo dantesco que va a ser mi tarde. Sí. También es cierto que voy a la consulta del dentista porque yo soy el dentista. Soy yo el que voy a sacar. Yo saco tres muelas esta tarde y voy a cobrar 3.000 euros. Pero bueno, ir al dentista no es plato de buen gusto para nadie. Pero si vas de paciente no, pero tú vas de dentista porque tú eres un odontólogo, ¿no? Nada, una mierda. ¿Tú te crees que al dentista le gusta ver todo el día bocas abiertas, podridas? Nada, no sin vivir. Mira, escúchame, pero escúchame. ¿Qué? ¿Me estáis escuchando o no? Que te estoy escuchando, estamos escuchando. Una cosa importante, picha, ¿no? Una cosa, un poquito de atención que te lo que voy a decir ahora es importante. Mira, no una pijada, que te voy a decir... Se me ha olvidado lo que te iba a decir ahora mismo. ¿Qué te iba a decir? No, se me ha olvidado. El que ha dicho la vida, aprovecha. La memoria, la memoria que estoy perdiendo, la memoria. Voy a aprovechar este huequito para meterme. Oye, yo te quería plantear un par de cuestiones. La memoria estoy perdiendo y la próstata, escúchame. Que la tengo más hinchada que tú la miras y parece la cara naranjito. Qué mierda de vida, de verdad. Pero, Juan... ¿Cómo estás tú de la próstata, Francino? Mal, ¿no? Mal, mal. Bien, bien. No, no, bien, bien, bien. La tendrás como el cesto de la ropa sucia. El médico dice que bien. Todo el día sentado, ¿cómo la vas a tener bien? No, no estoy todo el día sentado. Estás sentado en una silla que parece mármol. ¿Y las hemorroides, cómo las tendrás? Como perico delgado. Es una mierda de vida, ¿estás, Francino? Arcano, es una mierda de vida. Te lo digo yo. Y encima en la radio. A mí no me metas. Encima en la radio. Te viene a la radio, Arcano, un medio de comunicación llamado Extinguirse en Breve. Pero, tío. ¿Pero quién ha dicho eso? Arcano, ningún futuro, Francino. Mira, de todos los que estáis ahí, ya os digo yo. El 80% va a pasar hambre el año que viene. Sin ir más lejos. Conociendo además cómo sois, raro será que no acabéis comiendo los unos a los otros. El Iturriaga se va a comer a todos. El mundo se va a la mierda. Que sí, Francino. Oye, puedes callarte un momentito, Juan. Habla tú, habla tú. Es que no me deja. Habla tú. Pero escúchame. Habla, ¿qué quieres decirme? Yo sé que son buenos. Escúchame, va. Te cuento que son buenos tiempos para los pesimistas. Estáis viviendo un gran momento. Es que la realidad, que nos vamos todos a pique. De todo lo que está pasando en esta época actual. A pique, nos vamos. Escúchame. Ya, no, pero a pique. Pero algo positivo puedes ver. Algo que te haga ser optimista, Juan, seguramente. ¿A optimista? Bueno, largo me lo fía. No sé lo que significa esta expresión, pero largo me lo fía. En ese sentido, sí. Mira, a lo mejor sí soy un poquito optimista con el tema de la funeraria. Es ahí, sí, ¿no? Creo que si tiene una funeraria ha de ser positivo. Vale. Ha de ser positivo. Ya tardan los de Ikea en vender ataúdes. El Front Force ataúde a Bedul Blanco. El Hamelsor roble rojo apilable. Oye, vamos a dejarlo. Para toda la familia. Vamos a morir todos. Quedaros con este mensaje. Adiós. Bueno. Arcano, sube esto. Sube esto si tienes pelota. Si tienes cojones, sí. No, 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 no. Yo creo que hemos conseguido… Haz un rap sobre el fin del mundo y de nuestra era. Rapea sobre la realidad, Arcano. Nos vamos. Tengo miedo, tengo miedo. Pero me estás escuchando, Arcano. Que sí, estamos escuchando todo. Adiós, Juan. Te subo la música para que te vayas. Por favor, por favor. Tengo miedo, ¿eh? No sé si… Yo creo que hemos bajado la moral lo suficiente para que Arcano pueda tener un reto aquí importante para subirla, ¿no? No sé yo el futuro de Juan en Apocalíptico, pero bueno, en fin. El futuro negro, ya te lo digo yo. Yo ahora empiezo esto hundido, ¿eh? No, no, no. No más, sí, Arcano. No le hagas caso, no le hagas caso. No te hundes que hay un montón de oyentes esperando para que le rapees cosas, ¿vale? Ojo. Venga, mira, vamos a… Mira, ha salido a la conversación el tema de las fallas. Desde Valencia, Eva, buenas tardes. Hola, buena vesprada. Hola, buena vesprada a todos. ¿Qué tal, Eva? Hola. Muy buenas, Eva. Bueno, lo primero, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Qué plan tienes? ¿Eh? Cuidado. Uy, esta noche descansar. Mañana es el último día de cole, soy profe. Ajá. Y luego darlo todo en las fallas. Ah, bueno, bien, buen plan. Hay buena fiesta. Sí, sí, hay muy buena fiesta, muchas ganas, aunque el tiempo nos ha salido un poco regular. Va a llover. Pero ahí estamos. Bueno. Muy bien, ¿y cuál es tu consulta, Eva? Mi consulta es que me encantaría que Arcano nos hiciera un rap para las fallas y sobre todo dedicado a mi hija Isabela, que es maravillosa. Sí, señora. Muy bien. Perfecto, perfecto, pues. Un rap más cleteado. Un rap más cleteado. Vamos para allá. ¡Va, va, va! ¡Falla! ¡Isabela! Trata de subirlo, trata de subirlo. ¡El calore! Bien. Ya lo ves una y otra vez, no te lo puedes perder. Esto suena caliente como si fuera el calorezo ayer. Hay muchas fallas y yo a todas represento, pero para mí Isabela es el verdadero monumento. Están diciendo que yo tengo la experiencia, está dedicado a toda mi gente de Valencia. En realidad me da igual estar dentro o fuera, porque las fallas me molan, aunque disfruto más las hogueras, porque soy alicantino y así te lo rimo. Has visto simplemente como ahora te lo aplico y para que Páramo esté en calma, yo no soy valenciano, soy andaluz, te llego alarma. En realidad, ahí te voy a llegar, a mí me encanta hacerlo si lo flipas a soldar, pero bueno, Arcano lo juega y aquí se despide Adán. Esto está dedicado a Eva. ¡Gracias, Adán! ¡Pasado! Mira, de Valencia vamos a Elda, muy cerquita de Alicante. Gustavo, hola. Hola, buenas tardes. Hola, Gustavo, ¿cómo estás, amigo? Bien, estamos muy bien aquí. Hola, Gustavo de Elda. Bueno, la primera pregunta, que es obligada, ¿qué planes tienes esta noche, Gustavo? Pues esta noche escuchar Carrusel Deportivo, que quiero ver a ver si el líder es más líder esta noche. Ah, mira. Estamos hablando de fútbol, supongo. Te pregunto en serio, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que hago esta noche, escuchar el fútbol. ¿Quién es el líder, Gustavo? El Real Madrid. Ah, el Madrid, vale, perfecto. Arcano es a mi impuesto en el tema. Ya lo veo, ya, ya lo veo. Yo soy improvisación total. Gustavo, ¿cuál es tu consulta o sobre qué quieres que haga freestyle? A ver, mira, Arcano, yo estoy en la provincia de Alicante, ¿vale? Y realizo reportajes fotográficos, soy fotógrafo, también colaboro con Cruz Roja y este fin de semana llegó un tren a la estación de Renfe con las primeras personas ucranianas. Y nada, pude ver cómo los compañeros de Cruz Roja hacían la labor y quería ver si nos podías hacer un rap para que estamos bien, pero para que nos animes ahí a todo esto que está pasando. Que si queréis ver el reportaje, no por nada, en el Facebook de Cruz Roja Española, provincia de Alicante, vais a ver la labor que hicieron los compañeros de madrugada, que llegó el tren a la una de la madrugada. Así que a ver si nos animas un poquito y nos das ese empujón que necesitamos. Muy bien. Por supuesto, pues claro que sí. Vamos allá. De hecho, si entramos con un aplauso, podría ser... Vamos, 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 lo hago aquí y empiezo con el free. Me he enterado que el líder en el fútbol es el Real Madrid, pero a mí lo que me vale es que el líder se ha convertido Gustavo de las causas sociales. Me está contando lo que hace Cruz Roja y estoy pensando que estoy esperando lo que él escoja, porque es un fotógrafo y a mí lo que me ocupe es que yo tengo el objetivo como Marta Cooper, porque puedo sacar la mejor foto en el momento. Simplemente lo hacemos, por eso estoy contento, realmente dedicado a este chaval y felicitando toda esa labor social que están teniendo, que en realidad hay gente que no tiene ganas, ellos están ahí a las tantas de la mañana. Por eso, este va a ser mi destino, el homenaje a todos los implicados, sobre todo si son alicantinos. Pues mira, la cosa de lo que está ocurriendo, que decía Gustavo, creo que está también en la siguiente llamada, que no sé qué decir, se fue en la brada, que es de alguien muy joven. Paula, buenas tardes. Hola. Hola, Paula. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho, vale, pues mira, tienes ahí arcano contigo, va. Hola, Paula, ocho años. No pregunte qué haces esta noche. ¿Qué vas a hacer? ¿Esta noche tienes algún plan? Esta tarde. ¿Esta tarde? Bueno, bueno. Sí. Presumir que he hablado con arcano en mi familia voy a presumir. ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Qué ataco! ¡Qué grande, qué grande, qué grande! Oye, y Paula, ¿sobre qué quieres que te haga freestyle? Que yo te hago un disco, si quieres, ¿eh? Pues sobre la paz. Mira. ¿Y eso por qué? Porque yo en el cole estoy dando trabajo sobre la paz. Hay curro ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Paula. Vamos allá. Vamos allá. Bien. ¡Paule! ¡Paule Espaz! ¡Paule Espaz! ¡Paule Espaz! Yo, Paula Espaz. Paula Espaz. ¡Bien, bien, 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 bien. Me encanta empezar este rap, escuchar a Paula que quiere que rime sobre la paz, porque los chavales de hoy pueden evolucionar si en el sistema educativo meten la educación emocional. Y hablan de igualdad Incluso meten cosas relacionadas con la creatividad No pasa nada Y si se acaba la tontería Paula mañana en el cole vacilando Va con chulería Diciendo yo he hablado con Arcano ¿Qué pasa mi hermano? Lo estamos haciendo y en realidad nos vamos Pero bueno, no va a ser extraño Eres la más inteligente del mundo Y tienes ocho años Porque has puesto el tema sobre la paz En realidad a mí me encanta hacerlo y hacerlo flotar Esto está dedicado para Paula Porque hay pájaros que no saben volar Porque viven en jaulas Entonces se piensan que volar es una enfermedad Por eso están encerrados en la propia ciudad El problema a la crítica típica Es que los motivos de que no haya paz Son cosas políticas Y a veces nos creemos eso Por eso yo lo tengo que reflejar Dentro de mis versos Y entonces mientras espero que mi verso se detone Me voy corriendo Voy a visitar a Paula a su cole ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué grande! Mira, tenemos tiempo ahora nomás Si Paula nos ha llamado y tiene ocho añitos Darío tiene once Y nos llama desde Voltaña, en Huesca Darío, buenas tardes Buenas tardes Aquí tienes arcano para ti Darío Muy buenas, Darío Oye, ¿qué plan tienes hoy? ¿Qué vas a hacer esta tarde, esta noche? Hoy Hoy por la tarde tengo planes de descansar Y dormir Porque mañana tengo colegio y tengo examen ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ¿de qué? ¿De qué? Tengo examen de lengua ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Qué responsable ¿Lo llevas bien? Qué formal Sí, lo llevo bien Mira, vas a probar ¿No? Seguridad y aplomo Perfecto, Darío Bueno, pues sobre qué quieres que haga el freestyle Lo quiero que haga sobre el rugby Que es mi deporte favorito Es el que yo practico Muy bien Muy bien Marcano ¿En qué equipo juegas? Juego en el quebrantajuesos rugby club Muy bien Se lo dice todo ya Bonito nombre Honestidad entre todos Sí, señor Muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! Marcano Ya, 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 ya Dedicado a Darío Bien, bien, bien Marcano Me encanta, me encanta, me encanta Yo, 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 yo Me encanta ver como el freestyle sigue su curso Ahora mismo parezco un político con su discurso Porque si escucháis el trasfondo de mis versos Antes he hablado de paz Ahora hablo de quebrantahuesos Según me voy de una cosa a otra Y de repente acabo con la cosa rota Realmente si no quieres problemas con este crío No te metas con el rapero Te mando un placaje de Galarío Te mando un placaje de Darío ¿Qué está pasando? Que ahora mismo este es mi desafío Darío tiene 11 años y lo hace bien Es el único que se está preocupando por su fase REM Porque ahora mismo se va a descansar para el examen Lo están haciendo y en realidad no hay respeto Yo cuando rapeo no me quedo quieto Yo suspendía siempre el lengua Porque soy un raro sujeto Y cuando suelto mi predicado Lo he invocado si he llegado Cuando lo hago con el verso improvisado Así que aquí termina mi desafío Gracias por ese grito Pero que el aplauso sea para Darío Suscríbete a Todo por la Radio Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde Cadena SER La Radio 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 La Radio